Este sábado concluyeron las jornadas teóricas de la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, un espacio que invitó a varias disciplinas en torno al debate sobre temas que preocupan a la contemporaneidad. La artista visual Flora Fon exhibe en el Museo Nacional de Artes Decorativas la muestra personal nasobuqueña tropical como parte de las acciones colaterales de la Bienal de La Habana. La exposición reúne una docena de piezas de la reconocida creadora de las artes plásticas, quien conectó su discurso pictórico con la vajilla La Dama del Parasol, que data del siglo XVIII y forma parte de la colección de la institución. Flora nos acerca desde este discurso a la manera particular en la que la pandemia de la COVID-19 la marcó y cómo este tiempo de aislamiento social pudo revertirse en una fecunda etapa creativa. Me quedé pensando en el drama humano, las mujeres haciendo cola y su protagonismo, y por eso decidí hacer esa serie La Nasobuqueña Tropical, retomar la figura humana, que ya estaba haciendo algo, pero desde el 2020 para acá reafirmé ese concepto y sobre todo porque no se puede hablar del ser humano y de la pandemia sin pintar la figura humana, y por eso salieron las nasobuqueñas. Y ahí está la enfermera, está la banderada, están los rostros de mujeres en el drama humano, de la casa, del trabajo, del recogimiento de una etapa muy difícil. Las piezas otorgan el protagonismo visual a las mujeres y evidencian el ingenio del artista, pues valiéndose de símbolos que aluden a la identidad y la cubanía, recrea el uso de la mascarilla que devino a tributo imprescindible en el mundo desde la llegada de la pandemia. Las sesiones teóricas en el Museo Nacional de Bellas Artes concluyeron este fin de semana. Desde diferentes continentes, a tono con las dinámicas impuestas por la COVID-19 en plataformas digitales, surgió el debate en torno a temas del mundo contemporáneo y las respuestas desde una perspectiva artística. De este modo se constata la manera en que las artes visuales trazan una línea vertical en torno a otras disciplinas y el interés multisectorial hacia esos fenómenos. Yo creo que se ha patentizado durante todos los días que ha durado el evento teórico y de muchas de las intervenciones, y no solo por la pandemia, de que nos encontramos en un tiempo de crisis, algunos lo llaman parte agua, pero es un tiempo donde tenemos que hacernos otras preguntas de índole que sea civilizatorio, de que tenemos que poner en crítica nuestro modelo de desarrollo, tenemos que poner en crítica ese modelo de que el desarrollo va a poder ser lineal e infinito, porque realmente si no lo hacemos y continuamos de la manera en que estamos, nuestra convivencia con la naturaleza y nuestro boleto de permanencia en el planeta, realmente va a ser muy difícil tenerlo. Y entonces en ese sentido yo creo que esas preguntas escapan del ámbito de una sola disciplina de la forma clásica entendida, y entonces tienen que afrontarse desde distintos ámbitos. Y esta semana sucederán algunos espacios teóricos organizados por el Instituto Superior de Arte como parte del programa de la Bienal de La Habana. Estaremos acercándose en un próximo encuentro a estos espacios. Aquí nos vemos.